A ver que me cuentas hoy Pues hoy os voy a traer una recomendación super super saludable Se trata del desayuno, que pasa con los cereales del desayuno Esos que están en el supermercado, con esos monstruos, esos unicornios de colores Todos llenos de azúcar, colorantes y cosas que sabemos que no son saludables Y eso significa que no podemos tomar cereales De eso nada, y a los niños también se los podremos dar Porque vamos a prepararlos nosotros a nuestro gusto Y vamos a utilizar estos que estáis viendo en pantalla Que normalmente pasamos de largo porque pensamos, eso está soso, no nos gustará Ya veréis que idea más buena para preparar nuestros propios cereales saludables Bienvenidos a recetas saludables y pecaditos Lo bueno que tiene esta opción saludable es que los tendréis siempre preparados, listos para tomar Y no vais a tener que hacer la mezcla en el último momento, que normalmente no se hace Podéis utilizar lo que más os guste, yo cada vez los hago diferentes la verdad Pero casi siempre lo único que no falla es los copos de avena Y suelo utilizar bastante la quinoa inflada Nos gusta muchísimo, además como sé que es un pseudo cereal con tantísimos beneficios Pues normalmente no falla Lo que si vais a necesitar es un tarro bien grande Este es de 2 litros Porque como vamos a poner tantas cosas, después para mezclarlas necesitamos un espacio Iremos haciendo pisos y así podremos ver visualmente que no nos dejamos nada Para poder tener una mezcla lo más completa posible Yo normalmente le pongo una capa de copos de avena, por ejemplo, del cereal Luego le pongo otra de semillas Una capita crujiente siempre le viene bien, aunque sea poco Los cereales tipo Kellogg's normalmente tienen poquísima azúcar Incluso los tienen ya sin azúcar También podéis utilizar los cereales de trigo sarraceno Que normalmente son bastante crujientes también No os preocupéis por si queda soso Porque aparte de que llevará las frutas deshidratadas Que ya de por sí son dulzonas En este caso le pondré chocolate Pero bueno, esto es opcional, si no lo queréis poner, no lo pongáis Después de añadir toda la mezcla Le pondremos especias para darle ese sabor que más nos gusta Esta vez en lugar de ponerle arándanos Encontré papaya deshidratada Y la verdad es que nos encanta Son como caramelitos Queda súper bien en los cereales Algo que no puede faltar son los frutos secos, por supuesto En este caso le he puesto nueces Le podéis poner almendras Le podéis ponerle fruto seco que más os guste Esto es lo bueno que tiene Que lo podemos hacer a nuestro gusto A nosotros nos gusta encontrar trocitos de chocolate Por eso no lo he rallado Pero hay gente que le gusta rallado Pues rallalo porque lo podéis poner a vuestro gusto Es totalmente libre Eso sí, intentar que el chocolate sea como muy poco Un 80% de chocolate Pensar que lo que falta para llegar al 100% de chocolate es azúcar Y no es que sea demasiado saludable Ahora, si no es cierto que vamos a ponerle una pequeña cantidad En proporción a toda la mezcla de cereales que vamos a preparar Pero bueno, no obstante buscar el del 80% Que siempre es mejor 80, 85, 90% El que encontréis el que más os guste Hoy le pondremos también un poquito de coco deshidratado Como siempre a gusto Si no os gusta el coco Pues no le pongáis coco No pasa nada Para mí la mezcla del coco con el chocolate Buah Y ahora vamos a empezar a darle ese sabor personalizado Que a cada uno nos gusta Si os gusta la canela Es una opción que queda estupenda Yo la verdad que siempre les pongo canela Porque en casa nos encanta Si es verdad que hay gente que no le gusta Eso cada uno Podéis echarle canela A los que os gusta la leche dorada Le podéis echar cúrcuma En este caso como los voy a hacer de chocolate Que son para los niños Le pongo chocolate puro Para que luego cuando lo echen en la leche O en el yogur se les chocolatee todo Si os gusta el sabor del café en los cereales Aprovechar ahora y ponerle un par de cucharadas de café instantáneo Si queréis aprovechar y hacerlo un poquito laxante Podéis utilizar también las semillas molidas de lino Que van muy bien Y ahora se las podéis añadir también Si sois amantes del té y le queréis dar un toque verde No dudéis en ponerle un sobrecito de té macha Y quedará estupendo Y ya está Ya tenemos preparados nuestros cereales Para cuando nos apetezca tomarlos Mirad que bonito queda Si los hacéis con un poquito de gracia Incluso podéis preparar una cajita Y hacerlos de regalo Quedaría precioso Es un detallazo saludable Os dais cuenta de que esta presencia Es todo postureo ¿verdad? Ahora hay que cerrar Y empezar a batir La verdad que es una opción súper saludable Que podéis hacer cada uno a su gusto Podéis hacer varios tarros Para varios miembros de la familia Y tenerlo siempre disponible en la despensa Así esos momentos de picoteo Que queremos unos cereales con leche Con yogur Con lo que sean Ya los tenemos preparados Y lo más importante de todo Sabes al 100% lo que le has puesto La calidad Y el tipo todo Sin sorpresas Si sois amantes de la chía Os voy a dejar por aquí también Otra opción súper saludable Para dejarla preparada Un pudín de chía Con fresas Que está de muerte ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Es súper fácil ¿verdad? Y mirad como ha quedado Qué buenísimo además Yo os voy a dejar Que me lo voy a tomar ahora Con un poquito de leche de avena Que así le dará un toque más dulce todavía Y sin azúcar Mmm... Qué rico Bueno Que aproveche cocinillas Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.